y hemos llegado mis amores a este viernes viernes penitencial en donde la liturgia nos propone una memoria de santa teresa benedicta de la cruz una virgen y mártir que a partir de este testimonio de santa teresa benedicta de la cruz virgen y mártir nosotros también nos mantengamos vírgenes y mártires y que estamos entendiendo por virginidad y por martirio pidamos al señor pureza de corazón eso es virginidad pidamos al señor que nuestros pensamientos sean rectos sean honestos sean transparentes eso es virginidad pidamos al señor ser capaces de ser coherentes con nuestra fe eso es martirio que hoy el señor en este viernes nos llene de gracias nos llene de bendiciones nos ayude a salir adelante a ser todos los días mejores a tratarnos bien a respetar a valorar a aceptar la diferencia y que en este viernes penitencial el señor perdone todos nuestros pecados amén señor mío me confío en este momento a tu poderosa presencia que todo lo sana y restaura ven a llenarme de paz el corazón y mi mente libérame de la ansiedad no hay miedo o preocupación que quiera ahora sacudir mi vida me confío a tu sagrado corazón que el espíritu santo me dé las fuerzas para seguir luchando por mi salvación y para servirte con amor amén y vamos al texto bíblico de hoy deuteronomio capítulo 32 versículos del 1 al 3 escucha cielo y hablaré oye tierra los dichos de mi boca descienda como lluvia mi doctrina caigan como rocío mi palabra como llovizna sobre la hierba como aguacero sobre el césped voy a proclamar el nombre del señor reconozcan la grandeza de nuestro dios palabra de dios te alabamos señor qué texto tan bonito para este viernes penitencial escucha cielo y hablaré yo quiero que reemplaces esa palabra cielo por tu nombre escucha pedro y hablaré escucha carlos y hablaré escucha jennifer y hablaré dios quiere hablarte pero nos está pidiendo silencio nos está pidiendo ser capaces de callarnos nosotros para escuchar la voz de dios es muy importante en la vida espiritual la escucha sólo cuando uno es capaz de escuchar es capaz de oír a quien a dios que quiere hablar a tu corazón pero dice la palabra escuchen esto descienda es una palabra espiritual hermosa como lluvia mi doctrina caiga como rocío mi palabra como llovizna sobre la hierba como aguacero sobre el césped hoy el señor quiere descender hoy el señor quiere caer hoy el señor quiere llegar a nuestros corazones a nuestras mentes él quiere caer como llovizna quiere caer como aguacero mis amores permitamosle al señor descienda nos toque y tocándonos nos transforme nos libere nos levante nos de fuerzas porque a veces la vida no es fácil y por eso necesitamos de dios esa es la verdadera humildad descienda como lluvia mi doctrina señor desciende sobre nosotros a esta hora del día amén en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén feliz y santo día para todos amén